Pues no, la verdad es que más vale que no sea lo que dice Fabrizio Romano, porque si efectivamente esto es así, me parece a mí que alguien va a tener bastantes problemas, bastantes problemas para venir al Real Madrid. Y es que efectivamente, aunque lo he recogido aquí de defensa central, lo cierto es que Fabrizio Romano decía, es seguro que el jugador se quiere tomar su tiempo, ¿vale? Al hilo un poco de lo que comentaba Mbappé, que decía, bueno, pues que simplemente había pasado tiempo, por ejemplo, en 2022 hasta Maya, hasta que había conseguido tomar una decisión. Y bueno, el asunto es que, a pesar de todo, Fabrizio Romano dice que el momento será importante. Dice, pasamos años comentando los rumores, pero no pasa nada. Kylian Mbappé quiere tomarse su tiempo con su madre y sus abogados para tomar la mejor decisión. Ya ves tú qué tiempo tendrá que tomar, que no lo sabrá ya. Y dice, el Real Madrid sigue trabajando en el expediente entre bastidores, pero seguro que no esperarán eternamente, como ocurrió hace dos años. Así que, al momento también será importante, seguro, veremos qué pasa, porque el PSG seguirá insistiendo en una ampliación de contrato. Pero el tema es que el PSG también, sabéis que, le ha puesto fecha límite, porque tampoco el PSG, y menos con la que está cayendo, está dispuesto a esperar eternamente a Mbappé. Y yo casi diría que la cosa está prácticamente resuelta dentro de la cabeza del jugador. Otra cosa es que, al final, la comparta con todos nosotros, que es un poco diferente, ¿vale? Pero, en cualquier caso, ya digo que esto no va a ser probablemente un culebrón que llegue, ni siquiera diría yo, al verano. Yo creo que, seguramente, se resuelva ahora en enero, pero seguramente no va a haber filtraciones, no va a haber nada o las menos posibles. Y, en este sentido, Mbappé tiene que tener claro qué es lo que Narices quiere, porque si no va a terminar aburriendo a todo el mundo. El Madrid va a decir, mira, chico, haz lo que te dé la gana, vete por ahí, porque, al final, lo que queremos es una decisión. Un sí, un no, ya. Pero, lógicamente, quedan ocho días y no puedes esperar eternamente. Aunque parece que, Mbappé, según dice por hecho, hermano, pues como que la cosa va a tirar por ahí. Bueno, él sabrá lo que hace. Yo, personalmente, no lo veo en absoluto. No lo veo en absoluto, pero él sabrá lo que tiene que hacer, él sabrá lo que tiene que decidir. Y que sepa que el futuro es para él. O sea, nosotros lo tenemos más o menos encarrilado y encauzado.